Bienvenida gente bonita y sabia nuevamente a estos susurrosquepas semanales. Ya saben que yo soy Liz Luna y me encanta traerles buenos brillos porque la manera en la que yo los digo es para que usted se sienta tranquilo, en calma. Si no sabe qué ponerse, póngase feliz. Así es que yo, por lo tanto, les pongo los rasquepos para ver a mis queridísimos sabrianos si no será un día gris. Ay, no me equivocaba. Estamos viendo para ustedes, arianos, que viene por fin la calma, la tranquilidad, la paz y la gracia. Sin embargo, hay por ahí una personilla que está como no muy bien con ustedes en el trabajo. Quiere decir que está haciendo su luz que brille tanto que le están lastimando la retina. No se preocupen mis queridísimos, arianos. Pronto, pronto, pronto será justicia y ustedes se liberarán. Recuerden que en el trabajo a veces hay que tolerar ciertas cosas. No, por eso quiere decir que se dejen. No, 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 no. ¿Qué tenemos para mis queridísimos Tauritos? ¿Qué tenemos, Taurillo? Tienes toda la fuerza, todo el power, toda la buena energía, mi queridísimo Tauro. Ahora sí, ya te renovaste, recapacitaste, ya hiciste. Ay, me dan ganas de hacerle así. Bien bonita la plantita porque yo estoy observando para ti, mi queridísimo Taurito, que te vas a sentir como nunca, bien renovadote, bien acá, bien guapote. Y ahora te da la oportunidad incluso hasta de hacer algunos negocios o hacer algunas cosas para el día miércoles, donde te vas a sentir mucho más pleno y no tan plano como estabas. Ay, como que se me dan ganas de una zamba. Pero zamba, viene zamba, va para los queridísimos gemelianos. Yo estoy observando en este momento aquí y ahora. Ay, han tenido un año muy bien raro. Y en este sentido yo estoy viendo que deben de echarle una, nada más una gana, gemelianos, porque vienen cosas bien interesantes. Y eso estén muy bien. Vienen cambios en familia, mis queridísimos. Yo estoy observando aquí que algo se destapa, algo sucede, algo viene, algo va. Pero en la familia algo va a estallar y tú vas a estar inmiscuido esta semana. No te preocupes, mi queridísimo gemelianos. Vas a salir como si estuvieras en película de acción, librado de esa energía, aunque no lo creas. ¿Qué tenemos para ti, mi queridísimo? Canceriano. Ay, ahora sí te pegaron duro en el amor. Tú estabas bien seguro, bien acá, bien quién sabe cómo, como que todo andaba en tranquilidad, en paz, en gracia. Ya te sentías que nada te movía. Pero ahora, ahora, algo sucedió. Hay peleas rarísimas con quien te pretende, con quien está en pareja. Ni modo. Hay veces que hay tormentas, pero vendrá la calma para ti el día sábado. Así es que vete mientras tanto a tranquilizar, a que no te muevan de tu centro, porque ya de por sí traes unas cosas bien barbarotas. ¿Qué tenemos para ti, mi queridísimo, leoncito, leoncio, leoncio, leoncio? Alejas una energía, pero así, así, abismalmente oscura, Leo. Quiere decir que alguien estaba atrás de ti para truncar tus pasos, pero recibiste la iluminaciónza de algún ser querido que ya transmutó y que evidentemente te está cuidando, te está vigilando, está haciendo que eso no suceda, no aquí, no ahora, no para ti. Por eso va a ser muy importante que tú te sientas en tranquilidad, en paz y en gracia para que hagas todos tus planes sin necesidad de que alguien venga a apesterlos. Hasta luego, apestosillos, porque ahora viene mis queridísimos Virgo. Andan muy organizados, se han animado este fin de semana. Virgo, recibes una lana y eso quiere decir que has hecho muy bien tu trabajo. Así es que no te preocupes, mis queridísimos Virgo, porque por fin comienzan los nuevos bríos económicos, a pesar de que tú sentías que no dabas ni una, ni dos, ni tres. Pero bueno, llegó el cuarto y así también el money, money, money. ¿Qué tenemos para ti, mi queridísimo Libra? ¡Ay, qué barbaridad, Libra! ¡Ay, días vienes, días vas! Pero en este en particular, alguien te hace tronar. Y es alguien externo a ti, quiere decir que no es familia, no es pareja, no son amistades, es un cliente, una persona, un jefe. Respira, mira profundo, inhala, pasa, exhala, atención, porque va a ser importante para el día de mañana, martes, que no reacciones visceralmente, porque las consecuencias podrían ser graves. No, 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 escorpioncillo, siguen de cabeza y no me equivocaba. ¿Pero qué pasa, escorpiones? Tu mente anda revolucionada, que si viene, que si va, que se siente de cualquier manera. Yo estoy observando para ti que vas a liberar algo muy fuerte. Pero antes de eso, dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de rodillas, dolores de todo y dolores de, pues, quién sabe qué. Pero ustedes siéntanse más cómodos, porque al finalizar la semana, liberarán esas malas energías. ¿Qué tenemos a Reparatim y Carvedismo Sagittari? Un hombre, un hombre bien acá, que se creía engreído, que no, que tú, que yo, lo pones en su santo lugar y santa manera en la que no vuelve a hablarte. Porque la manera en la que le vas a decir las cosas va a ser que tú pongas límites y que te sientes con mayor tranquilidad y paz. Después de que culminaste una situación muy embarazosa para ti, esta persona te quemó, y no literal, en alguna red, con algún amigo, con alguna persona, pero logras estoicamente salir adelante. Y yo sigo avanti con mis queridísimos capricornianos, capricornianos, se merecen esta zamba capricornia, porque andan que echan tiros en el buen sentido de la palabra. Están peleando una casa, un terreno, un bien, algo. Y van a ganar. No sale la carta de la justicia, pero sí, den la victoria. Y yo celebro con ustedes que para el día domingo se sientan más tranquilos. Hoy y siempre. ¿Qué tenemos para ustedes, mis queridísimos acuareanos? Por fin. Después de tanto dime, direte, y aquí, directo, les digo que re verdad, re verdad, es la nueva palabra, re verdad, van a recibir una noticia totota que les va a cambiar la semana. Es más, no solo la semana, ¿qué digo? La semana, el mes, todo lo que resta del año. Prepárense, se va a poner bueno y eso va a suceder el jueves de esta semana. Y cerramos con broche de oro, con mis queridísimos pecesillos, pecesillos. Están observando, son ustedes muy sigilosos, son muy bien acá observadores. Ya se alejaron de las malas vibras, pero ahora están, miren, así empoderados se sienten que nadie los mueve. Y ojo, si alguien los hace enojar, mis queridísimos pecesillos, hasta los van a conjurar. Pero recuerden, los karmas no vale la pena. Como dijera Juan Gabriel, vamos más bien a dar todo lo que está en nosotros para que ustedes siempre hagan el bien. Y harán muy bien. Si le dan like, se suscriben, lo comparten, comentan y van de arriba a abajo en las diferentes redes como arrobalislunamedium en Instagram, Twitter y Facebook. ¿Saben que si usted quiere una lectura, una consulta personalizada en lisluna.com? Yo los espero con grandes bríos la próxima semana. Íngale, ángale, úngale. Bye, bye, bye. Íngale, ángale, 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 ángale.